Les digo que hay que irle a los AM, que no sé si me alejamos Es tu gabineta, lo que iba aадir Yo creo que es mi pat 왜냐하면 Ya no sé si mi madre Pero es el que es mi madre Si me he dicho, no me ha tocado Ya falta que nos lleguemos a ir para el festival Así que era el Que me ha abandonado Si es verdad Determinará si el sur... ...desesperado... ...desesperado... ...desulta que la... ...ustedes hacen... ...desesperado... 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 ...tenemos que hacer una aclaración... ...es apagarnos del Dr. Felipe Ca... ...entre quien escribe... ...pero esto no tiene como... ...que fue... ...se... ...decive de suerte también... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!